Sony ha anunciado una gama de cubiertas para consolas PS5 en cinco colores diferentes. Estas cubiertas reemplazan las placas frontales blancas de la PlayStation 5 actual, lo que te permite cambiar el tono de tu consola por colores como rojo, morado, negro, azul o rosa. Puedes ver todas esas nuevas cubiertas en movimiento a continuación. Como se anunció en el blog de PlayStation, las cubiertas estarán disponibles en la primera mitad de 2022, comenzando con los colores Midnight Black y Cosmic Red a partir del próximo mes de enero de 2022. Los colores Nova Pink, Galactic Purple y Starlight Blue llegarán en los próximos meses. Además, Sony ha confirmado que estarán disponibles dos versiones diferentes de cada color, una para la PS5 digital y otra para la PS5 con unidad de disco. Además, Sony ha confirmado que lanzará nuevos DualSense a juego con todos estos colores nuevos. De esa forma, las ediciones Nova Pink, Starlight Blue y Galactic Purple se lanzarán en enero de 2022. Por supuesto, se unirán a los ya existentes Cosmic Red y Midnight Black. Por otra parte, Sony ha confirmado que las nuevas cubiertas estarán disponibles en las siguientes regiones. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Austria, España, Portugal, Italia, Australia, Nueva, Zelanda, Japón, China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Corea y Filipinas. Además, aseguran que se agregarán territorios adicionales a lo largo del año, así como que las fechas exactas de lanzamiento variarán según la región. Estas cubiertas oficiales para la consola llegan poco después de la reciente polémica legal entre Sony y Brand, una compañía que fabrica sus propias cubiertas de PS5. Además, recientemente Sony también patentó las cubiertas frontales de PS5, que quizás fue la primera señal de que estas variaciones de color llegarían pronto.